Como una de las trilogias más icónicas de la historia del cine, señor dos anéis debería tener una conclusión épica. En esta, cuando el retorno del rey fue lanzado, él cumplió su amistad con el humor. Mas nada fue eso que ese filme fue. Él también le fue épico a un nuevo nivel. Sobre o señor dos anéis, o retorno do rey humadas adaptasó es más ambiciosas que Hollywood Hafez, señor dos anéis ja encantaba faz pelo mundo inteiro como libro. En esta o cuando él emigra para astelonas, todos aqueles que desconhecian más magias e encantos do mundo criado por J. R. 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 Temos retorno do rey. Temos de facto una guerra aconteciendo. Onde temos nasoes batallando por un mundo libre de un lado. E do otro monstruo sanguíneos lutando por un señor obscuro. Veja también, tiene espectacular, SBT exhibe o fillo do máscara, 2603. Temos aquí, con certeza, algumas das mellores batallas já filmadas. E tudo iso aliado a incríveis efeitos visuais. Os cenarios sao lindos, o que torna as batallas ainda máis poéticas. En paralelo acompañamos Frodo, Elijavud, un pequeno hobbit que contra. Asas expectativas conseguen film expurgar o mal da Terra Media. Embora este filme sella máis focado, na unía o e resistencia das nasoes libres contra Mordor. Ele tambem nos apresenta varias subtramas que expandem ainda máis noso entendimento sobre A Terra Media e agusam nosa curiosidades sobre a obra de Tolkien. Produzao, elenco e premios de O Señor Dos Anéis, o retorno do rei a serie de O Señor Dos Anéis pela Amazon, logo estará entre no se renovará a chama de esta linda obra para todos. Más atentao, esta magnífica trilogía de Peter Jackson, director, follo que máis nos encantou. Vemos claro, que citar o elenco gigantescamente poderoso de estes filmes, Elijavud, Frodo, Liv Tyler, Arwen, Viggo Mortensen, Aragorn, Ian McKellen, Gandalf, Cate Blanchett, Galadriel, Andy Serkis, Gollum, entre varios outros nomes de peso. Son a produzao da batalla de Gondorf oramos a dos millares de figurantes. Entre actores conhecidos e desconhecidos o retorno do rei follo un marco na historia. Nunca un filme com temática fantástica Javi agaño tantos Oscars. De mellor figurino a mellor filme, foram 11 estatuetas, somente Ben-Nur, Titanic, Granjarama mesma cuantidade. Con certeza o señor Dos Anéis Marks, toda uma geração. Más se vos é, con essa esta trilogía e o restante da obra de Tolkien. Entao deise abais ou nos comentários ou que vos emais gostan os filmes e libros de o señor Dos Anéis. Siga ou entreterse tambem no Google Noticias, clique a QI e em seguida aperte em seguir artigos relacionados.